Sí, posiblemente. Bien, ya estamos al cierre de sesión, siendo jueves 21 de octubre, so here we are Thursday, 21st, y tenemos un euro dólar que cierra debajo de los máximos sin cambios, estamos debajo de 1,1650, venta es lo que hay, venta es lo que tenemos, no hay compras, no hay coberturas, idealmente quedarse fuera de los máximos, esperando ventas, sí. No creo que nos dé para hacer compras. Honestly, I don't think that we are able to do any buy with the euro dólar, we are waiting for the sellers. Below 1,1650, sellers preference. Con libra también estamos preferencia vendedora, aunque estamos arriba de 1,38, o sea, puede ir y subir de nuevo libra, claro que sí, y puede ir a 1,38, 30 nuevamente. Tratamos de quedarnos fuera de compra en los máximos, y los máximos están en 1,38, 30. Con lo cual, insisto, como está comprado libra, las compras van a estar bien, solo que tengo cuidado con los máximos. So, above the 1,38, the pound dollar is into the buyers. The thing is, we are below the highs, and the highs are at the 1,38, 30. So, at this point, if you have a buy, that's okay, hold it. If you have a sell, that's fine. Eventually, the pound must go down again. Bueno, las compras sí, las compras pueden mantenerse con libra, solo que eventualmente va a caer, estamos de nuevo con noticias de variantes COVID, etc., así que esto no va a estar fuerte siempre. Las ventas pueden mantenerse, sí. Dollar y en estamos venta, finalmente debajo de 1,14, las ventas pueden mantenerse hasta 113,50 inclusive. Así es, so, sellers for the dollar-yen, finally, we are below 1,14, sellers are fine, and the target we're looking for is 1,13,60, 1,13,50. So, sellers for dollar-yen, yes, 100%. Dollar cada está entre los vendedores también, en este caso, las ventas pueden mantenerse, las compras pueden mantenerse, eventualmente apostamos a un dólar a la suba, mientras tanto, mantengamos venta. Las compras van a estar bien igual. Bueno, so, dollar-yen, we have sellers, we have buyers, sellers are fine, buyers are okay, eventually this is gonna go up, but it's not today, not today. Hoy no sube el dollar-card, así que si tengo ventas, mantengo. Hay que ver el cierre, los cierres tienen que ser siempre compradores, el cierre de hoy en dollar-card no es comprador. No importa que suba, no importa que llegue a algún máximo, estamos debajo de 1,23,50, lo cual indica 1,23 de nuevo y más. ¿Con dollar-yen se puede mantener la venta? Claro que sí, dollar-card también, dollar-franco-suizo muy lento, pero está a venta, el target estimado es 0,91,55. Dollar-franco-sellers, we hold the sale, the target that we estimate is 0,91,55. Yeah, it's gonna close for sellers. Commodities, en cambio, están compradas, algo de venta se puede hacer en oro y en plata también, se puede hacer algo de venta. Debajo de 24 va a venta plata, esa venta es viable, y oro debajo de 1,777, 1,780, la venta es viable también, se puede hacer venta. No me fijé, está a nivel de toma de ganancia BTC, y no, está comprada las dos. Yeah, Bitcoin is into the buyer, Ethereum is into the buyer, so they're both into the buyers. They're both on hold. Las dos están compradas y sostenidas. No creo cambios por ahora, acá la cuestión es que, insisto, Libra, nos cuidamos del máximo, preferencia venta, pero está arriba, o sea, está comprado, o sea, si tengo compra, mantengo. Base dólar, pues, está en venta. Está en venta. Base del juego de querer subir todo el tiempo, así que eso no nos espanta para nada, porque están en venta, las tres están en venta. Si no hay ningún cambio de estas instrucciones finales, se actualiza, no se actualiza disco, o sea, algún cambio de estas instrucciones finales, se actualiza el chat. O sea, sí, el mercado está esperando algo, está muy expectante, muy, muy raro que no tengamos volumen de mercado, mucho menos el jueves, así que, de esto va a tener que salir. No sabemos si se está tratando, que se esperan nuevos cierres de frontera, nuevos lockdowns en Europa, pero algo, sin duda, se está esperando. Sí, posiblemente. El tema de escasez, digamos, caer en el suministro, eso ya está, eso ya está, pero vamos a ver qué pasa con esto. Por eso, no es momento de tomar decisiones, ¿no? Respecto de con qué me quedo, con la compra, con la venta, así que, cuando salga de estos niveles de mercado, ahí nos vamos a enterar para qué lado se va a quedar, pero, claramente, algo está pasando, que el mercado está demasiado expectante, esperando algo. Por ahora sí. That's all we got for today, guys. Sí, sesiones demasiado estables. Si hay para hacer compra en euro y en libra, les voy a avisar con tiempo. Así como está, no vamos a ir a compra en estos dos cruces. You know? So, we're not going to go for the buyer with the euro and the pound, but again, if there is a chance to buy, I'll let you guys know. Sí, ahí lo voy a actualizar. Posiblemente nos dé para comprar libra en 38.20. Mientras tanto, sí, dólar y yen, por fin, por fin, estamos venta. Por fin debajo de 114. Mantengamos esa venta, ya llegó a los dos targets intermedios, pero bueno, estimamos al último target que pueda alcanzarlo. Está empezando un mercado a liquidarse acá en dólar y yen. Esa es la única novedad importante en dólar y yen hoy. El resto lo voy a dejar en el chat. Everything else you guys is going to be here on the chat for you. Si es que hay algún cambio de estas instrucciones. Así es. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo.